Lalo, Jorge, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, acá lo que se está haciendo en este momento, el trabajo que llevan adelante los bomberos, es el enfriamiento de la zona. Donde yo estoy pisando con mi compañero Marcelo Manjiuca, ya está todo absolutamente quemado, pero claro, han quedado los troncos de los arbustos, de los espinillos. Si yo arrimo la mano, todo esto está caliente. Si apagáramos la luz y todo se pone oscuro, van a ver que está la brasa encendida del tronco. Bueno, lo que está... Fíjense acá abajo, ¿cómo se nota? Todo esto, el incendio ya arrasó con este pequeño monte en las afueras de lo que es Estancia Vieja, y están trabajando los bomberos precisamente para hacer un enfriamiento de la zona. Este fuego, que comenzó cerca de las cinco y media de la tarde, en la parte norte del pueblo, y que después se expandió a lo que es el basural, donde todavía hay llamas. Este es uno de los... Los bomberos están trabajando para hacer el enfriamiento de la zona. Es muy difícil poder respirar en este ambiente. Allí están justamente los chicos trabajando hasta donde llega la manguera. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, en lo que se puede respirar acá, te interrumpimos un poquito. ¿De dónde son ustedes? Bomberos de Hitcho Cruz. Bueno, están haciendo el enfriamiento de acá de la zona. Sí, estamos evitando posibles reinicios y enfriando la zona. ¿Esto comenzó cerca de las cinco y media de la tarde, más o menos? Sí, más o menos. Sí, cinco y media. Bueno, comenzó más hacia lo que es el norte y después tomó el basural. Tenemos entendido que sí. Muchos no saben porque nosotros estábamos en el incendio de Saldán y apenas nos avisaron, vinimos para acá. Bueno, ¿y en Saldán cómo está la cosa? ¿Un poco más tranquila? Todo contenido, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Te dejamos que sigas trabajando. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces. Ven y Marce, nos vamos a mover hacia este otro lado con las dificultades del caso, porque hay piedras y, bueno, la verdad que se hace bastante difícil estar caminando acá sobre las cenizas. Hay parte donde directamente pisamos las brasas, ¿eh? Está caliente. Yo lo que les decía, que allá tienen el basural y señalo esto porque el tema de los basurales a cielo abierto en muchas poblaciones ha sido el foco de inicio o por lo menos que ayudó a propagar muchos de los incendios. Allá hay una boca que está tratando de levantar los restos de lo que queda de la basura justamente para evitar que se siga expandiendo porque todavía queda bastante vegetación hacia el otro lado y muchas casas cercas. Acá hay muchas casas habitadas en la cotidianeidad de los días y también casas de fin de semana. ¿Observarán ustedes que todavía están las llamas ahí encendidas? Bueno, como este panorama que les pintamos acá hoy se puede decir que reina un poco más de calma y tranquilidad en los principales puntos donde se dieron los incendios en Córdoba ayuda a esta hora a la baja temperatura y también el hecho de que no haya viento como para que tengan una idea de lo que está pasando con los incendios en la provincia.